La División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil retomó el procedimiento que realizó la Fuerza Naval de El Salvador, en el cual se incautaron 947 kilos de cocaína valorados en $23.807.580. La droga era transportada en una lancha de pesca artesanal. La embarcación, que se presume tiene procedencia colombiana o ecuatoriana según las autoridades, fue localizada a 200 millas náuticas al sur del puerto de Acajutla, en el departamento de Sonzonate. Durante el procedimiento fueron detenidas tres personas identificadas como Gabriel Eduardo Tomar La Chavarría, de 37 años, y Rafael Jonathan Sosa Bravo, de 43, ambos de nacionalidad ecuatoriana, y José Luis Angulo Micolta, de 43 años, de nacionalidad colombiana, quienes serán puestos a las órdenes de las autoridades correspondientes por el delito de tráfico ilícito de droga.